Radio Istacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Escúchanos en www.istacalco.df.gov.mx. Transmitimos desde la delegación Istacalco. Llámanos, 56 50 41 80. Radio Istacalco. Regresamos a Radio y Televisión Istacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Mario, pues qué te parece si vamos a ver la conferencia de prensa que realizó el jefe delegacional a todos los medios de comunicación. Vamos a ver este material enseguida. Vamos a presentar el evento del Oaxaca de Istacalco, el cual se va a llevar a cabo del 1 al 10 de octubre. Es una gran feria gastronómica, cultural, recreativa, accesional del estado de Oaxaca, que ya es una tradición, pues que prácticamente podemos hablar que sería el sextivo año y que lleva a cabo en esta delegación. Vamos a presentar el inicio para comentar de manera más, a más grandes rasgos, cuál es la programación que vamos a tener. También tenemos la presencia en primera instancia de prensa que realizó el jefe delegacional, el jefe de Francisco Javier Sánchez Cervantes, que por supuesto dirige y que dio la instrucción de llevar a cabo esta tradicional feria, pero ahora todavía de mayor calidad. Y también nos acompaña una parte muy importante de la organización de este evento, de la promoción de este evento, el profesor Emilio Méndez, que es presidente de la Sociedad Organizada de Indígenas de Oaxaca. Es su servidora para llevar esta reunión, el profesor Mateo, directora general de Desarrollo Social. Y bueno, también nos acompañan aquí varios especiales. Está el coordinador de seguridad pública, el licenciado José Luis Morales Ramírez. Está nuestro jefe de unidad de proyectos culturales, el licenciado José Corona. Y no con nuestra coordinadora de comunicación social, Anelina Espinoza. Nuestra directora de educación y cultura, la licenciada Celia, profesora del director de Desarrollo. Y también están aquí, ya en un momento más nos presentarán, diversos expositores y artistas que van a estar presentes en esta feria de Oaxaca en Ixtacalco. Así que ya para dar mayor detalle de esta feria, vamos a darle el uso de la palabra primero a nuestro jefe de delegación en Ixtacalco. Y ya posteriormente tendremos otras intervenciones para detallar más esta importancia, esta feria que vamos a tener acá. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a todos, a los medios de comunicación. Pues en primer lugar, decirles que la delegación de Ixtacalco, pues en solidaridad con el pueblo de Oaxaca y por lo que está aconteciendo producto de las fuertes lluvias en el estado, pues hemos instalado un centro de acopio aquí en la delegación, aquí en el primer piso de este edificio. Y bueno, pues enmarcar esta feria de la presencia de Oaxaca en Ixtacalco tiene también, entre otras cosas, el motivo de que en nuestra delegación viven más o cerca de 20.000 personas del estado de Oaxaca y particularmente en Patitlán, donde también es nuestro vecino el profesor Emilio Méndez y que cumpliendo el séptimo año de realizar esta feria de la presencia de Oaxaca en Ixtacalco pues me da mucho gusto que un año más la llevemos a cabo porque es la forma también de difundir y fortalecer los lazos de hermandad que tenemos entre el pueblo de Oaxaca, el Distrito Federal, donde bueno, pues también sabemos que aquí en el distrito, pues es toda esa amalgama de culturas de muchos estados de la República. Iniciamos el día de mañana, la inauguración se está preparada a las 2 de la tarde y como ya se mencionó, pues habrá pues estampas de la Guelaguetza, habrá comida, música, una presentación de vida y obra de Andrés Enestrosa y habrá la participación de muchos hermanos guasqueños aquí en la explanada de la delegación. Estamos nosotros previendo pues que va a haber una gran afluencia de visitantes para lo cual bueno, pues hemos tomado las medidas de precaución en cuanto a Protección Civil porque es un evento en el cual seguramente tendremos una gran participación. Entonces hemos tomado las precauciones, las previsiones. La delegación pues está invirtiendo 100 mil pesos en elencos artísticos. Vamos a aparte a poner nosotros la logística en cuanto a sonido, en cuanto a template, en cuanto a sillas y demás cosas que en coordinación con el presidente de la Asociación de la Ciudad Organizada Indígena de Oaxaca, pues ahí nos vamos a entrelazar para llevar a cabo este evento tan esperado ya por los istacalqueses. Es lo que quiero comentarles. Ahorita que mis compañeros describan mucho más de lo que va a haber en lo particular, pero algo, una atracción importante pues va a ser los talleres de barro, un taller de cómo se destila el mezcal de Oaxaca y sobre todo, bueno, pues toda la música y las danzas, la guillaguetza que se presentarán en distintos días en esta semana del primero de octubre al 10, donde haremos la clausura el domingo 10 de este mes de octubre que ya inicia. Entonces es lo que quiero comentarles. Si hay alguna pregunta pues estoy a sus órdenes.